Súper Quinteto Hoy busco la forma de alcanzar Tu corazón De hacerte confiar en mi Dejarte mi vida Y hallar lo que ayer perdí Y amarnos con todo y sin barreras Sin fronteras Yo sé lo culpable que he sido Pero vuelve conmigo Hoy vengo a decirte que te amo No puedo vivir si no estás a mi lado Ven, toma mi mano Hoy vengo a decirte que te amo Que todos se enteren que te extraño Estoy amaneciendo hoy En ti Súper Quinteto Súper Quinteto Lamento haber puesto en peligro Nuestro amor Fue solo una confusión Estaba inseguro Lamento tu decepción Por eso te pido Que volvamos Sin censura Yo sé lo culpable que he sido Pero vuelve conmigo Hoy vengo a decirte que te amo No puedo vivir si no estás a mi lado Ven, toma mi mano Hoy vengo a decirte que te amo Que todos se enteren que te extraño Estoy amaneciendo hoy En ti Hoy vengo a decirte que te amo No puedo vivir si no estás a mi lado No puedo vivir si no estás a mi lado Ni no estás a mi lado Hoy vengo a decirte que te amo Arte Presente ava 可是 Si yo Te amo Es At ceiling Hasta tus avant 體 Dziękuję Gracias por ver el video.